Aguila de trueno E seca mis manos E esta sal Es la semissão De la junión Aguila de trueno Nudo de la tierra Ven a consolarme Hoy ya Que estoy Vencido Destaqueado De pies Y manos Y este cuero Ya se aconta Pero no es mi fe Suenan los tambores Suenan las campanas Suenan por la tarde Habrán matado A pedirle a Gabriel Que se junte con su cuerpo Que se junte con su cuerpo Que junte su cuerpo Que junte su cuerpo Que responda por nosotros Que responda por nosotros Que responda por nosotros A menos Que responda por nosotros A menos A menos Ah